Llegué a ver mi compachito, lo mire muy enojado Dice que uno se fue vivo, de tres que iban en el carro Que le apunten otros dos, al viejo de nabo lato Cuando hay perro bravo en casa, no cualquier gato se arrima Y aunque en la envidia es caraja, pero a mi me la persina No voy a decir su nombre, pero les haré una pista Zorrama de un tronco grueso, que está muy bien enregado Tengo gente en la estación, descendencia nabo lato Y allá por Pueblos Unidos Por mucho soy apreciado Yo no pido que me den, porque yo donde hay agarro Del servicio a domicilio, el flaco es el encargado Mientras haya quien consuma Aquí les traigo su encargo Ya son varios los agarren, si vivo para contarlo A mi me protege Dios, y alguna vez en su encargo Siempre un dieciocho, siempre un dieciocho fajado Pa' después no lamentarlo Yo ya les canté el corrido Yo ya les canté el corrido, sobre aviso no hay engaño No me pongan a escoger, entre morir o matarlo Traigo gente de primera Equipo seleccionado Para cantar estos versos, muy contento está mi amigo Me pidió que de favor, me pidió que de favor Le confusiera un corrido Pa' su hijo que desde el cielo Que ahí se lo mandó Diosito Si eres por tu vida la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque por ella no quiso ser